Ruta sin frenos choca en Santa María Se impactó contra un local y en su carrera se llevó a varias unidades El día de ayer domingo, al pilo del mediodía, se registró un fortísimo accidente en el que una ruta proveniente de la Ciudad de México presuntamente se quedó sin frenos, embistiendo a vehículos particulares para después chocar contra un local en la carretera Federal México-Cuernavaca a la altura del Corral de Toros del poblado de Santa María a Huacatitlán, al norte de Cuernavaca. Los hechos se suscitaron cuando la unidad de pasajeros transitaba por dicha vialidad y al parecer se quedó sin frenos, lo que provocó este accidente. Les dejo el video. Rápido, para que llegue la ambulancia, rápido. Mira la camionandita, el coche, bueno ese ahí estaba. Mira el coche ese. La nota es de Héctor Robles. Soy Frank Arellano para Vactor Televisión.